La banda daba alegría, entre tanta adrenalina, cervecita bien helada Seguía la banda macizo, jinete, escuadra y alistos a la puerta se arrimaban Una guamita cuarteta al camaleón, al patroncito y al español Para el día 3 de mayo en el carril Rosales, en 250 varas Ya que ya que de estos caballos pidieron puerta Por ahí está señores, ahí está este reto Ahora sí señores, vamos Vamos a todos los toncos Ahorita vaya, le dijimos Ahí que está el caballito de la Niki, que ahora solo pasó lo más que salga su compromiso Así es que el patroncito señores El patroncito 3, no 13, 3 Ahorita le pagan 28 28, sí Todo el power, aquí en el nuevo carril Concho Y recuerden, próximo domingo Próximo domingo, allá en la sierrita queden todos cordialmente invitados El próximo domingo, señores Sí, este momento, última risita Sí, este momento, última risita de la dos muchachas Ahí viene Cuidado por el carril El año en costa El año en costa, el año en costa, señores Cuando un hombre teâlp los que vinieran a la venta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuore el tiempo Suave ¡Maldita Hotel! ¡Undas vamos a estar en un... ¡Maldita! ¡Estoy aquí abajo con todo lo mismo! ¡Maldita, señor! ¡Maldita! ¡Puede! ¡Se vio la gestionando con todo lo mismo! ¡Estoy aquí abajo! ¡Estoy aquí abajo! ¡Súñale! Chavales esperando con Teo y decimos, ¡Solidio! Hoy, señoras, nos acaban de presentar el Patroncito y el Español, señores, Patroncito y el Español. Habe cuenta una sola flecha aquí en el nuevo carril Colchis, señores. Así es que ahí está, esperando, esperando, esperando resultados, esperando resultados. De tierras estadounidenses, les traigo la historia, hablado de Riverside. Donde conoce un potrillo, de braz muy fino, de sangro especial. Este nació en Oklahoma y por California, nadie le pudo ganar. Y su dueño, muy contento por ser gran amigo, se lo regaló a mi papá. Cuando cambiaron de escuadra, el hermoso caballo, se voltearon a mirar. No imaginaban victorias, ni las alegrías que el pato les iba a dar. A la cuadrada sinaloense, me llegó la joya, la cero uno y cero dos. Encompa chucho y lo cuida, y siempre a sus lobos, pero no el yoqui de amor. Cuando venían llegando, le cobré un consayo, pero se dejó ganar. Quería doblar las apuestas, porque de a poquito, mi mano sabe apostar. Su dueño está agradecido, por las otras cuadras, que reten al samurai. Pero a unas trescientas varas, le juega la bestia, porque él sabe lo que da. Y al seriosita la gente, los nervios me quedan, hay que brindarle con champán. Con un bote de cerveza, trago de huesque, pues volvimos a ganar. Que bonito es el dinero, mas cuando es verde, que bonito es Culiacón.